Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para mi Goldscars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, el boca a boca. ¿Qué cosa es el boca a boca? El boca a boca es el último logro que tendrías que buscar. El boca a boca quiere decir que si llegaste al boca a boca, te estás tocando el cielo con las manos, ¿ok? En el momento que tu producto, tu servicio, pase por el boca a boca, quiere decir que has tenido éxito. Quiere decir que ya no tienes que hacer más nada para vender tu producto. Ese es el sumum sumum, el gran objetivo de todo empresario, de todo vendedor, de todo gerente comercial, el boca a boca. En el momento en el que se te dé el boca a boca de una manera favorable, positiva, ¿ok? Que esté de tu lado, quiere decir que llegaste, loco, llegaste, llegaste. No necesitas más nada, se acabó todo. Ya la pegaste, ¿ok? Gol de media cancha, media cancha, media cancha. Imagínense, a Maradona en el Napoli, ese es el boca a boca. ¿Ok? Un golazo, golazo, golazo. Ya no tienes que hacer casi publicidad, loco. Sí, para mantener un poco el producto, el brand recognition, pero más que todo para eso. Ya llegaste, no tienes que hacer publicidad radial, publicidad por internet, no tienes que hacer publicidad por la televisión, que ya hoy en día es una estupidez. No tienes que pasar el comercial en el Super Bowl y gastarte, ¿cuánto? Un millón setecientos mil dólares por treinta segundos. No, ya no tienes que hacer más nada de eso. Bueno, más que eso, cuatro millones de dólares por cada treinta segundos. Ya no lo tienes que hacer, loco, ya está, ya llegaste. Ese es el boca a boca. El boca a boca debe ser el objetivo que persigue todo emprendedor, ¿ok? Ahora bien, escúchenme bien lo que voy a decir. El boca a boca se da en todos los productos, en todos los niveles, en todas las audiencias, en todos los mercados, ¿ok? Todo tipo de producto, todo tipo de servicio. No quiere decir que solamente se da en determinado producto, en determinada clase social, ¿ok? O en determinado país, o en determinado mercado, no. En todos los productos. En todos los productos se da el boca a boca. El día que llegues al boca a boca, ya está, loco. Levanta la carpa y a vivir de tus réditos. Porque ya la pegaste, ya la pegaste, ¿ok? El boca a boca es la mejor publicidad. No existe mejor campaña de advertising, de publicidad, que el boca a boca, loco. Ya está, ya está. No tiene más nada que hacer. Listo, se acabó. Yo soy Miguel, Rami Ghost Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Desde el Doral, Condado de Miami-Dade. Chau, chau, chau. Ya regreso con otro videíto. Chau, chau. Adiós.